Tu eres mi vida, tu eres mi todo Ven conmigo quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tu eres el dueño de mi cariño Tu eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo quiero amarte Ven a mi lado quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tu vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tu vas a ser mi amor Tu eres mi vida, tu eres mi todo Ven conmigo quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tu eres el dueño de mi cariño Tu eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo quiero amarte Ven conmigo quiero amarte Ven a mi lado quiero besarte Ven conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tu vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tu vas a ser mi amor